Ay, que linda esa Teresa Lástima que no me quiera Porque si ella me quisiera yo mi corazón le diera Porque si ella me quisiera yo mi corazón le diera Yo quisiera ya casarme Con una muchacha guapa Una así como Teresa que no esté gorda ni placa Una así como Teresa que no esté gorda ni placa Yo quisiera una como esa Igualita que Teresa Con su cuerpo de sirena Que me cure de mis penas Que es un poco cariñosa Pero que no sea celosa Parezco una princesa Igualita que Teresa Cuando Teresa se baña Yo la miro desde lejos Ay Teresa yo quisiera ser el dueño de tus besos Ay Teresa yo quisiera ser el dueño de tus besos Yo quisiera ya casarme Con una muchacha guapa Una así como Teresa que no esté gorda ni placa Una así como Teresa que no esté gorda ni placa Yo quisiera una como esa Igualita que Teresa Con su cuerpo de sirena Que me cure de mis penas Que es un poco cariñosa Pero que no sea celosa Que parezca una princesa Igualita que Teresa Que me cure de mis penas